Llegaron al pueblo donde se quedó a su lado hasta que llegara un médico. ¡Oh, cielos! Dijo el médico. ¡Usa una cacerola! ¡Ese pequeño de ahí es de Cacerolandia! ¿Tú salvaste a este tipo? ¿Tú lo has acompañado? ¡No lo comprendo! Dime por qué lo hiciste. Hay diferencias entre tú y yo, pero dentro el amor es del mismo color. Dios nos creó así ahora. Lo sé. Especial es para él. Especial para mí. Amar a todos. Cuando alguien te ayude lo entenderás. Solo ama a todos. Amar significa ayudar. Cuando alguien más necesite de ti. Nunca lo dudes, no dejes de ir. El que tiende una mano sabrá que es verdad. Si tu amigo está bien, tú también lo estarás. Pepino, déjame ayudarte. Gracias. Oh, ama a todos. Cuando alguien te ayude lo entenderás. Solo ama a todos. Amar significa ayudar. Luego el chico de la olla dio dinero al médico para pagar la cuenta del pepino. Y el alcalde exclamó con sus ojos llenos de lágrimas. Oh, me emociona su buena voluntad. Si este pequeñito puede cuidar de su prójimo, siendo él de un pueblo y el pepino de otro, nosotros también podemos ayudarnos unos a otros y el amor reinará en nuestra comunidad. Ahora quien visite los montes de Zapatolandia no verá volando zapatos y cacerolas porque ahora todos se lanzan flores y dulces. Creo que el lugar les encantará. ¡Gracias!